Siempre guay, nunca popi Siempre guay, nunca popi Siempre guay, nunca popi Cuidado bitch si tu me pisas los troques Siempre guay, siempre guay, siempre guay Siempre guay, nunca popi Siempre guay, siempre guay Siempre guay, siempre guay Siempre guay, nunca popi A mi no hay quien me frene Yo hago lo que me venga en gana Donde quiera que voy Soy la presión, la fucking para Tres reyes, hay muñeca Yo no pierdo mi swing Pero loca y desacatada como Arlene Gwynn Con una jovencín yo lo hago con cualquiera No lo piense pa' plantarme Si hay quedo malo una fiera Loca, 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 ey No lo piense pa' plantarme Si hay quedo malo una fiera Loca, 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 ey No lo piense pa' plantarme Si hay quedo malo una fiera La mamá de las menores La que pone brillo Sencillo Que arroyo hondo siempre mi corillo La que rompe todo lo instrumental cuando ella lo pone Y del Sancocho tiene los sazones Ay, 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 ay Y del Sancocho tiene los sazones Ay, 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 ay Y del Sancocho tiene los sazones Pamelita Andes porque music K2 instrumental P2K La merma mío El socio mío Siempre aguanta, popi Jajaja Papi, yo sé que tú estás por mí Pero te digo un sorry Si no money, no honey Papi, yo sé que tú estás por mí Pero te digo un sorry Si no money, no honey Si tú no tienes money 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 Te duelen, ya ¿Te digo un 快ot